Proyectos presentados por la Gobernación de Arauca de la Asamblea fueron aprobados en su segundo debate el próximo miércoles 10 de febrero. Pasarán a tercer debate. Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron en su segundo debate los proyectos presentados por la Administración Departamental. Antes que finalice la semana se aprobarán en su tercer debate y pasarán a sanción. El estudio, las gestas que nos mandó el señor Gobernador desde el 2 al 11 de febrero de 2021 han avanzado de la mejor manera y con una armonía de unidad entre lo que nos pasa, señor Gobernador, lo que los diputados se estudian y las comunidades. Más aún cuando el día de ayer, nueve de la noche, dimos segundo debate. Siete de la noche se hizo la Comisión de Presupuestos para pasarlo a segundo debate a plenaria. Doctor Daniel, Secretario de Hacienda, nos acompañó tanto en el estudio de comisión como en sesiones de plenaria para segundo debate. Primer proyecto sobre la adición al recurso presupuestal, pues ahí se ajustaron los temas, los compromisos de que eso tenía, vuelvo y repito, lo que siempre vengo manifestando, tiene que salir rápido esos proyectos para dinamizar la economía del Departamento de Arauca. En eso acabamos con comprensión con el doctor Daniel, que la Asamblea da toda la herramienta para que el gobierno del Departamental avance. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, dijo que el segundo proyecto es la donación de un terreno a la Alcaldía de Arauca. El otro proyecto es la donación de... de designación de que el señor Gobernador para donar el terreno para el municipio de Arauca. Eso se hizo de la mejor manera, lo mismo, para que agilicen la legalización de los predios, que tanto ha venido la problemática del Departamento de Arauca. Allí tuvimos el segundo debate, se pasó la votación con todos los 11 diputados y esperamos culminar esas gestas y se sancione y se publique y agilizar todo el tema contractual de estos proyectos. Según el líder político, el próximo 10 de febrero se realizará el tercer debate a los proyectos presentados por el Ejecutivo. Con la voluntad yo estamos dando el tercer debate el 10 de febrero, para que una vez, el día 11, pasemos a la gobernación y el doctor una vez sanción y publique esos proyectos. Esto es lo más rápido que se puede hacer en la Asamblea Departamental, estos son los tiempos que tiene el reglamento interno, no podemos hacerlo menos, pero sí podemos hacerlo más. Hicimos lo menos posible para agilizar esos temas tan importantes que es la activación de la economía del Departamento de Arauca y la legalización de esos pedidos del recreo. Con los proyectos aprobados por la Asamblea Departamental de Arauca se reactivaría la economía en esta región del país.